Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. En primer lugar, darle la bienvenida. Además, quiero aprovechar para dar la bienvenida a los diputados y a mí misma, que acabamos de aterrizar en esta comisión y que nos encargamos, vamos, que trabajamos el tema del deporte en esta cámara. Agradecerle también que haya tenido ese gesto de haber comenzado su comparecencia con deporte. Me parece importante el gesto. Ojalá y no quede solo ahí y el deporte ocupe el lugar que se merece en el ministerio. Para nosotras, para Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, igual que para una gran parte de la sociedad, este nuevo ciclo político que se abre supone esperanza. Pero me gustaría dejar claro desde el principio que nosotras estamos dispuestas a empujar y colaborar solo si este nuevo ciclo político sirve para refundar de una manera efectiva y real el deporte en nuestro país. Solo ahí nos podemos encontrar. Por eso, para favorecer ese encuentro, hoy le traemos una serie de medidas urgentes. No hemos sido nosotras las que hemos calificado estas medidas como urgentes, porque estas medidas no son de mi grupo, sino que recogen las reivindicaciones que nos han hecho llegar desde el sector. Por tanto, para nosotras son sí o sí condición necesaria si de verdad se quiere rehacer y refundar el deporte y adaptarlo a 2018. Ya le adelanto que muchas de ellas coincidimos y eso nos alegra, porque entendemos que esa coincidencia se puede traducir en una mayoría parlamentaria para que muchas de estas medidas se puedan hacer realidad cuanto antes. Estas medidas se basan en tres ejes. Tres ejes que para nosotras son estratégicos. El primer eje que planteamos es de excepcional urgencia, porque tiene que ver con abordar la situación de la mujer en el deporte. El deporte sigue siendo un ámbito de discriminación para la mujer, no solo para las deportistas, sino también para las técnicas, las árbitras, las periodistas deportivas. Dentro de las federaciones, hoy apenas hay sitio en los puestos de dirección para la mujer, pero es que en los medios de comunicación el deporte femenino es lamentablemente irrelevante. En definitiva, frente a esta situación urge, como he dicho, tomar medidas. En primer lugar, necesitamos que esa nueva ley del deporte, de la que todo el mundo habla, pero que nadie todavía conoce, si algún día llega al Parlamento reconozca las ligas femeninas y las competiciones deportivas federativas, tanto en categoría masculina como femenina, y si no es así, no va a ser nuestra ley. Es necesario que la ley de igualdad también impere en el ámbito del deporte. ¿Cómo? Igualando salarios, premios y becas entre los y las deportistas, garantizando que el 50 % de los puestos de las asambleas territoriales y nacionales de las diferentes federaciones deportivas, pero también de los organismos vinculados al Consejo Superior de Deportes, estén ocupados por mujeres. También es necesario garantizar que el 50 % de la cuota de pantalla que las radios y televisiones públicas dedican al deporte sea para el deporte femenino. Y, por supuesto, y esto es lo más urgente porque es lo más grave, hay que poner en marcha medidas legislativas para luchar contra el modelo de vida de precariedad en el que se ha instalado el deporte femenino. Son necesarias políticas para que las mujeres deportistas tengan contratos dignos, para que desaparezcan las cláusulas antiembarazo y para que no tengan que elegir entre ser madres o ser deportistas. Por tanto, y termino con este eje, necesitamos políticas deportivas feministas, políticas a favor de los derechos de las mujeres, porque nuestro deporte en 2018 sigue instalado en las cavernas de la igualdad y urge sacarlo de ahí. Urge, señor ministro, democratizar nuestro deporte. Urge, señor ministro, feminizar nuestro deporte. El segundo eje tiene que ver con el deporte inclusivo. La visión esencialmente federativa y, por tanto, competitiva que prima en la ley del 90 ha hecho que durante estos años, en realidad décadas, se dejara a un lado la promoción y el desarrollo de la dimensión más importante del deporte, la social. Nosotros creemos que el deporte es un derecho, que es la mejor herramienta de inclusión, pero para ello necesitamos un deporte que sea social, que sea popular, que no se gregue por sexos, que equipamos todas independientemente de nuestras capacidades, que tenga como reglas de juego la tolerancia y la diversidad. Por eso creemos que la nueva ley debe regular medidas para que el deporte inclusivo sea una realidad en las escuelas de nuestras hijas. Si la nueva ley no lo hace, insisto, no será nuestra ley. Por último, el tercer eje que le proponemos tiene que ver con la promoción de la actividad física y los hábitos de vida activos, ya que creemos que el deporte es una de las patas fundamentales para mejorar nuestra calidad de vida. En este ámbito le proponemos las siguientes medidas. Restituir el carácter troncal de la educación física y aumentar su carga lectiva de esta asignatura, porque esa es la mejor manera de luchar contra la obesidad infantil. Y, por otro lado, aunque es cierto que cada vez más gente practica deporte, lo es también que no siempre se está haciendo de manera adecuada. Por eso es imprescindible que dejemos un hueco en la nueva ley del deporte para ordenar las profesiones, porque esta es la única manera de garantizar la calidad de los servicios deportivos. Señor ministro, nosotras creemos que no es demasiado tarde, que, como decía el poeta, hoy es siempre todavía, y que en esta legislatura aún queda tiempo para refundar de una manera efectiva y real el deporte en nuestro país. Siempre hay tiempo, señor ministro, para democratizar el deporte. Y en esta tarea, las diputadas de Unidas Podemos, en Comú Poden en Marea, estamos dispuestas a participar. Por favor, que el tiempo no sea la excusa para no hacer cosas o para hacer muy pocas cosas. Gracias.